con la bancada. Para entender todo esto y saber cómo discurrió ayer el contacto inicial entre el presidente Castillo y uno de los partidos que participó, que es APP, tomamos contacto con el señor Eduardo Salguana, quien es vocero de la bancada de APP, que está compuesta por 15 miembros, es decir, que votará de una manera decisiva para saber si se llega o no a los 52 votos que permitirían que la moción entre a debate en el Congreso. Señor Salguana, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, buenos días. Mucho gusto, gusto saludarlo desde Puerto Malonado. Un saludo afectuoso. Muchas gracias, sobre todo que desde allá es una tierra que amamos mucho y sabemos que usted es el único representante de esa región, que es la única que tiene un solo miembro en el Parlamento. Si quieren nos dirá algo sobre su región, que apreciamos todos, pero lo que nos interesa ahora es con qué actitud el presidente fundador de su partido, César Acuña, y el señor Luis Valdés asistieron ayer y con qué actitud salieron de la reunión que mantuvieron con el presidente Pedro Castillo. Bueno, Fernando, el partido y el presidente siempre tenemos una actitud dialogante, una actitud concertadora y una actitud que siempre busca el bienestar del país. El presidente del partido acudió al llamado del presidente de la República y le señaló expresamente, tal como lo refirió él en la pequeña conferencia de prensa que dio al salir, de que le ha pedido al presidente de la República que corrija las decisiones desacertadas que se están tomando en los últimos días y que en cuanto al tema de la corrupción tiene que haber un deslinde claro y definitivo y que en el caso concreto que la moción sea admitida a debate, es decir, que tenga los 52 votos el día martes, el presidente tiene la obligación moral de asistir al Congreso y aclararle al país qué es lo que ha sucedido en estas reuniones un poco extrañas, en horas de la noche y en horas de la madrugada. También el presidente ha señalado... Reuniones en la casa famosa de Breña, ¿no es cierto? Efectivamente, Fernando, así es, ¿no? Y también le ha señalado al presidente Castillo que la bancada tomará una decisión pensando obviamente en el bienestar de los peruanos y esa decisión se tomará el día de mañana en una reunión previa que tendremos cuando los colegas retornen de provincias de su semana de representación. Mañana domingo, entonces, dice usted que los quise... No, no, disculpe, el día lunes, el día lunes, y mañana estamos retornando a Lima. Y mañana vuelven a Lima y el lunes se reúnen los 15, quizás eventualmente después de la reunión que mantendrá ese día Pedro Castillo con otros partidos, me imagino, ¿o no? Efectivamente, ¿no? Vamos a... Tenemos en la mañana un agasajo, o mejor dicho, una conmemoración por el aniversario de nuestro partido y previo a ello sostendremos una reunión y, bueno, estaremos observando también el acontecimiento cotidiano, ¿no? En un país a veces en las cuales las situaciones cambian, pues, de un día para otro, ¿no? Y se presentan sorpresas, informaciones reveladoras y, bueno, estaremos siguiendo el curso de los acontecimientos, Fernando. Ahora, Pedro Castillo afirmó que se dijo que él sostendría una conferencia de prensa, es lo que nos dijo después de la reunión, pensamos que era después ya de ayer mismo, pero no hubo conferencia anoche de Pedro Castillo. ¿Tiene usted información sobre cuándo es que él va a hacer un balance ante la opinión pública de lo conversado con los partidos que acudan a su convocatoria? No, no tengo esa información, Fernando, pero yo presumo que él va a emitir algunas declaraciones o una conferencia posterior a la reunión con todos los grupos políticos, ¿no? Con los líderes políticos, secretarios generales o presidentes que están asistiendo a estas reuniones, ¿no? Me imagino, presumo que así va a ser, tratando de dar un resumen del contenido de esas conversaciones. Ahora, usted había declarado hace unos días que no cree que la vacancia tenga en momento actual fundamento constitucional ni jurídico. ¿Sigue creyendo eso? Sí, sí, Fernando, yo mantengo esa posición. Creo que si uno revisa la moción de vacancia, que tú ya lo conoces seguro en detalle con tantas entrevistas que has mantenido al respecto, uno se da cuenta inmediatamente que el tema de la vacancia moral o vacancia por incapacidad moral permanente está pensado en que existan hechos claros, hechos objetivos que hagan indignos la continuidad en el cargo del presidente de la república. Y esa indignidad, esa inodignidad moral, tiene que ser declarada por el Congreso de la República. En este caso, cuando uno revisa el sustento, se habla de uso ilegal de fondos, designación de funcionarios supuestamente vinculados al terrorismo, tráfico de influencias en los ascenso de las Fuerzas Armadas, las relaciones diplomáticas con Venezuela, y que el presidente además genera inestabilidad política y que no protege el derecho de las mujeres al designar funcionarios vinculados a temas de acoso, violencia femenina. Entonces, esos temas, como tú verás y es claro, resulta evidente, no pueden configurar de ninguna manera el causal de vacancia. Entonces, esa es la posición nuestra, y lo sucedido en la Casa de Breña, las reuniones subrepticias, evidentemente, como ha señalado nuestro líder partidario, tienen que ser investigados, el presidente le debe una explicación amplia, detallada y explícita al país, y creo que eso podría hacerlo, por ejemplo, a través de la comisión de fiscalización, que la preside el congresista Aguinaga, que ha pedido, justamente, que se le dé calidad de comisión, atribuciones de comisión investigadora, para que en esa investigación, Fernando, se incluya al presidente de la República, lo cual sí es constitucional, porque el presidente puede ser citado, inclusive lo puede recibir en Palacio, y brindar su declaración ampliamente a la comisión, que le permita al país tener una información directa y de primera mano en torno a lo sucedido en estas reuniones en Breña. De acuerdo, uno de los temas de fondo, si no el más importante, que flota en torno a los questionamientos contra el presidente Castillo, es la corrupción, no solamente por esos 20 mil dólares extrañísimos que fueron hallados en Palacio de Gobierno, prefiero no precisar dónde, pero en fin, ya sabemos, y también el rol jugada por una lobista supuesta, que ha estado en Palacio, pero que ha estado en Breña también. Y sobre ese punto, César Acuña ayer fue claro, él dijo que en la situación de Pedro Castillo, él sería el primero en pedir que se le levante la inmunidad que tiene el presidente de la República para ser investigado. Por eso le pregunto, ¿qué exigencias plantea APPN en materia de garantías contra la corrupción al presidente Pedro Castillo? No, específicamente lo que ha señalado el ingeniero Acuña, él ha sido muy enfático, ha sido muy directo, y le ha pedido al presidente Castillo, como se lo dijo desde la primera vez que nos hemos reunido en dos ocasiones anteriores, que él tenía que mantener una conducta incachable, transparente, porque el país no podía continuar en esta secuela de presidentes sentenciados, con detención domiciliaria, con procesos de extradición para el país. Es decir, el presidente tenía que demostrar que realmente era merecedor de respaldo popular en un momento de tanta crisis. Y por eso es que en este caso concreto, él le pedía que si el día martes existían los votos para que se admita la vacancia, él tiene que ir, porque lo que dice la norma es que él puede ir personalmente o puede enviar un representante legal que lo haga. En este caso, el presidente Acuña le está exigiendo al profesor Castillo que él asista en su condición de presidente a aclararle al país y no le deje la menor duda de que ahí no ha habido ningún acto ilícito, tal como él lo afirma, al igual que los representantes del gobierno, de su propio gobierno. Yo creo que esa es la mejor garantía, que el presidente vaya, explique, explicite, con razones, argumentos, y creo que podrá debatir, si eso es posible jurídicamente, con los parlamentarios de las bancadas opositoras. Por otra parte, muchos reproches hechos contra Pedro Castillo tienen que ver con su incapacidad para designar funcionarios que estén a la altura de la responsabilidad. Y, según algunos, esto se habría traducido en una actitud antiminera, sobre todo en la época de su ex primer ministro Guido Bellido, que ha traído como consecuencia la decisión que ha anunciado ayer la empresa minera MMG en Las Bambas. ¿Qué responsabilidad tiene el presidente Castillo en este grave hecho para la economía peruana? No, tiene una responsabilidad directa, ¿no? Lo que sucede es que, tal como le señaló también el ingeniero Acuña, al presidente de la República, no solamente es el tema de la conducta intachable, que debe mantener un jefe de Estado, sino que, además, debe tener las ideas claras en torno al régimen económico, o sea, a la forma en la cual el país se va a desarrollar. Y le ha señalado, le ha exigido claramente, de que él tiene que ser un promotor de la inversión privada, que él tiene que generar confianza y estabilidad de los agentes económicos. Y, básicamente, una de las actividades centrales en la economía nacional, sin duda, es la minería. Entonces, uno de los temas centrales del presidente Castillo en su propuesta política es el tema de la Asamblea Constituyente, y todos sabemos que ese tema es un factor de desestabilización, es un factor de desconfianza, ¿no? Además de las contradicciones permanentes que hay entre los propios miembros, el cierre de minas por parte de la primera ministra, un error evidente del régimen. Todo eso genera, Fernando, obviamente, desconfianza en la inversión privada. Entonces, también eso le ha señalado el ingeniero Acuña, tienes que promover la inversión privada, desecha el tema de la Asamblea Constituyente, y ponte a trabajar en lo que constituye las líneas maestras de una economía moderna, abiertas al mundo, promoción de la inversión, estabilidad, estabilidad macroeconómica, etcétera. Eso le ha planteado el ingeniero en concordancia con lo que nosotros pensamos como partido político. De acuerdo, un último tema, que es el que tiene que ver con las posiciones que usted ha tomado contra grupos violentistas que han acudido al domicilio a hostilizar personalidades, entre ellas al jefe de su partido, César Acuña, estoy hablando de la resistencia y otros grupúsculos de esta naturaleza. ¿Cuál es su posición sobre esta realidad, realidad nueva en la vida política en el Perú? Bueno, efectivamente, nosotros hemos señalado en varios medios de comunicación, obviamente en RPP, hemos denunciado en el caso concreto de la agresión sufrida por el ingeniero Acuña en su propia vivienda, ¿no? Al igual que periodistas anteriormente, el expresidente Sagasti, un excongresista que presenta su libro, Johnny Lescano, es decir, es una práctica ya normalizada, es una práctica que un grupo político sin duda violentista pretende instaurar en el país como un método político y creo que los demócratas tenemos que rechazar, ¿no? Yo creo que las diferencias las debemos procesar con decencia y con respeto. Fernando, como en este tema de la vacancia, hay posiciones diversas, hay grupos que piensan de manera distinta que uno, pero siempre procesamos el tema de una manera cortés, de una manera, creo, como corresponde y de manera transparente. Así que nosotros hemos exigido y le hemos pedido al ministro del Interior que se intervenga, porque el estar en las calles, estar agrediendo, estar insultando, estar haciendo desmanes en la vía pública, en viviendas particulares, sin duda alguna, que son delitos, son ilícitos penales que deben ser tratados conforme al Código Penal y al Código Procesal Penal. Inclusive, abriendo flagrancias, pueden ser hasta detenidos. Entonces, ese es el mensaje y, segundo, a los que hay grupos políticos que los respaldan, deberían reflexionar y pensar al respecto. De acuerdo. Muchas gracias por sus declaraciones, señor Eduardo San Juana. Recuerdo que usted es el vocero de la bancada de APP, 15 miembros, 15 votos, eventualmente sobre la moción de vacancia, que nos ha dicho que tendremos que esperar hasta el lunes próximo para que se reúnan los 15 congresistas y tomen una decisión común sobre cómo votarán respecto de la moción. Muchas gracias y que tenga usted muy buenos días y una buena estadía en su tierra de elección.